No importa si lo haces bien, mal o regular, pues hagas lo que hagas, siempre vas a escuchar. Bla, 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 deco del crítico, deco del crítico, está la expectativa para desacreditar tu esfuerzo, tu trabajo y tu buena voluntad. Bla, 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 deco del crítico. Con su renguación de la mecha, lanza la bomba y desaparece, usa guantes para no dejar huellas y se disfraza de buena gente. Abre la boca y lanza un talón que contiene un veneno de muerte, pero no podrás localizarlo, es una carta sin remitente. Fijoneando, ay, ay, criti, critica, se pasa el día fijoneando detrás de una mirilla, Prendiste de la vida de unos y otros, por Dios, cómprate una vida, querrón, vida que tú tienes, déjale y no se haya aburrido. Prendiste de la vida de unos y otros, por Dios, cómprate una vida, querrón, vida que tú tienes, déjale y no se haya aburrido. Prendiste de la vida, querrón, vida que tú tienes, déjale y no se haya aburrido. Los que padecen de complejo de inferioridad son los que están todo el día criticando a los demás, bla, bla, bla. El eco del crítico, sus dedos son navajas a la hora de teclear y te apuñalan a través de una red social, bla, 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 el eco del crítico. Debe de ser muy estresante, estar pendiente de unos y otros, lo mejor es vivir a tu aire, estar tranquilo y pasar de todo. No te metas donde no te importan y no apuras donde no te llaman, estate pendiente de tu moria, que ellas están cogiendo dos alas. Chismos rendiendo una vida y criticando, se pasa el día frisgoleando. Detrás de una mirilla, pendiente de la vida de unos y otros, por favor, quiera la mirilla. Y de que hay parque de la sonrisa, que hay un kiosco donde venden la alegría. De que hay una mirilla y de que hay parque de la sonrisa, que hay un frisgo que vincula una alegría. Consejito pa' ser más feliz y te dejan vivir, mi vida es solamente mía, no es tan pendiente de mí, mejor traer un punto antes de ti. Y consejito pa' ser más feliz y te dejan vivir, mi vida siempre será mía, no es tan pendiente de mí, mejor traer un punto antes de ti. Y de que hay un kiosco donde venden la vida de unos y otros, por favor, quiera la mirilla y de que hay parque de la sonrisa, que hay un kiosco donde venden la alegría. Tierra una mirilla y de que hay parque de la sonrisa, que hay un kiosco donde venden la alegría.